¿Se te hace difícil administrar tus propiedades de inversión? ¿Necesitas más control y visibilidad de lo que sucede con estas propiedades? Lo que necesitas es la ayuda de una empresa profesional con foco en maximizar tu rentabilidad. Te presentamos ProRenta, una empresa de administración de propiedades creada por inversionistas. ProRenta administra tus arriendos, con principal foco en maximizar la rentabilidad. Gracias a la tecnología que utilizamos, podemos administrar de la mejor manera las recaudaciones de renta y contingencias de tus propiedades. Valoramos la honestidad, transparencia y la eficiencia en todos nuestros procesos. Tomamos tus propiedades como si fueran nuestras. Nos hacemos cargo de preparar la propiedad para arriendo, fotografiar y publicar en los mejores portales, filtrar y seleccionar al mejor candidato para el arriendo, que se cumplan los acuerdos del contrato, recaudamos la renta y mucho más. Puedes estar tranquilo que una empresa responsable y seria se hace cargo de tus propiedades de inversión, minimizando los riesgos y maximizando tus retornos. Con ProRenta, dile adiós a las preocupaciones de efectuar reajustes, pago de cuentas y de tus propiedades vacantes. Si tienes una o varias propiedades, podrás visualizar toda la información en nuestra plataforma online. ProRenta. Administramos tus propiedades de inversión como si fueran nuestras.